Figura, aquí la policía logró capturar a dos delincuentes y estas también son las imágenes. Estaban a punto de llevarse varios productos de una barbería cuando de pronto apareció la policía. Estas son las calles Juní, Guancabelica, en pleno centro de la ciudad. Los ladrones ya habían forzado la puerta, que era una puerta incluso de metal, vean ustedes. Y habían logrado entrar, ¿no? Y se llevaron máquinas de cortar cabello, tijeras, entre otros objetos, cuyo valor sobrepasaría los 3.000 soles. Fueron los vecinos los que denunciaron ante la comisaría que habían dos sujetos realizando mucho ruido en la madrugada y así la policía se dio cuenta que se trataba de un asalto.